La FIFA, los chilenos no van a pasar porque van a ratificar, siempre la FIFA del 1 al 10 son 9 que respeta de un juez constitucional la sentencia. Pero vamos al TAS, creo que tienen como más de 21 días para ir al TAS. El TAS ellos si van a presentar allí como instrumento condenatorio el audio, al TAS. Acá no entra porque el juez constitucional lo rechazó, pero en el TAS si puede entrar. Bien, ¿qué tiempo se demoraría el TAS en tener un fallo? Ojo, esto simplemente ilustrando, el TAS se apoya mucho en el derecho suizo y también en el de acá. Acuérdense Andrés que ya hay jurisprudencia que fueron a apoyarse en el derecho uruguayo cuando hubo la sanción de un jugador y también al derecho argentino. Porque el TAS no es que es la mamá de todas las constituciones y tienen que respetar los fallos de los jueces constitucionales. Estamos entonces después en el TAS, ahí se pueden meter el audio como instrumento de prueba, ¿no? Sí, porque el caso empieza de nuevo y el TAS tiene la facultad de conocer el caso cero kilómetros. Pero ahora bien, ¿qué prueba el audio? Pongámonos en el peor de los escenarios. El audio, ¿qué es lo que termina probando? Termina probando supuestamente que el señor no es ecuatoriano, ¿verdad? Hasta ahí estamos bien, ¿ya? ¿Este caso es exclusivamente porque el jugador no es ecuatoriano? No. Este caso es el señor no es ecuatoriano y de alguna forma el señor y la Federación Ecuatoriana de Fútbol, en un entramaje de ilegalidades, confabularon para darle la nacionalidad, darle los documentos falsos a este señor para que este señor pueda actuar, ¿ya? Entonces, a más de probar que el señor no es ecuatoriano, tiene que probarse que toda la documentación falsificada del jugador para que él sea ecuatoriano, ¿ya? Todo lo hizo de la mano con la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Entonces, tenemos que irnos al pasado, al momento en el que se produjo esta falsificación de documentos, ¿ya? Y que debo entender que no fue recién en el año que el jugador firmó con Barcelona. Ahí es cuando se hicieron públicas las cosas, bueno, porque firmó con Barcelona, ¿ya? Pero estamos hablando de que estas cosas pasaron hace años. Entonces, tenemos que imaginarnos que cuando el chico tenía, ¿qué será? 5, 6, 7, 8, 9 años de edad, la Federación lo vio como un futuro jugador de selección y se unió con su familia para falsificar documentos. ¿Entiende esa parte, Roberto? Esa es la parte principal. Esto no es un caso de Bayron Castillo. Porque si fuera solo Bayron Castillo, la Federación chilena lo hubiera presentado solo contra Bayron, y no contra la Federación. Aquí, como quieren entrar al Mundial por la puerta de atrás, es que tienen que acusar a la Federación de algo. Y al acusar a la Federación de algo, tienen que acusarle de que todas estas cosas, de lo que acusan a Bayron, fueron realizadas en contubernio con la Federación ecotoriana de fútbol. Y esa es la otra carga probatoria que ellos tienen, que tampoco pueden probarla. Porque primero, tienen que demostrar que el jugador no es ecotoriano. Ok, supongamos que el audio lo aceptan y el está diciendo, no sé si la voy al señor. Ok, el señor no es ecotoriano. El señor no ha metido. Ahora tienen que probar que la Federación ecotoriana de fútbol estuvo metida en ese tema. Yo no veo cómo lo pueden probar. Porque eso, si pasó, pasó hace demasiado tiempo. Cuando el jugador ni siquiera estaba en la mina de la selección. Y segundo, la Federación estará metida en eso y no. Entonces, es una carga probatoria demasiado complicada que yo no la veo pasando, sinceramente. Y cómo, a ver, Andrés, ¿y cómo pueden ellos probar quién grabó el audio en primer lugar? Necesitan testigos presenciales, carga sustanciales, testigos de cargo. ¿Quiénes grabaron el audio? ¿En qué momento grabaron el audio? ¿Realmente es él? ¿Hay un video de que es audio o puramente audio? O sea, esto es una cosa kafkiana, ridícula. Los chilenos tienen que votar ese abogado porque está robando el dinero, en primer lugar. Y hay otras cosas más que no quiero adivar Giles, ¿no? No quiero adivar Giles. En síntesis, la FIFA no puede dar nacionalidad a nadie. No puede dar pasaporte a nadie. No puede dar FIFA a nadie. Eso lo hace la Constitución de la República porque usted es un inimputable, tampoco le van a dar, por más que sea ecuatoriano. Entonces tiene que ser alguien que se dirija bien socialmente y que califique para tener todos esos documentos para que el público nuestro se quede tranquilo que esta es otra comedia montada en el retablido de don Cristóbal de Frico García Lorca. No va a pasar aquello y está en buenas manos Castillo. Yo hablé con Arnaldo también, que es el abogado con el que llevamos el caso. Yo estaba ahí de testigo presencial, nada más, en el registro civil, donde se ganó. Y está en buenas manos con Andrés. Así que tranquilo, Ecuador. La ambición va por otro lado, pero así no lleguen a la Copa del Mundo. Primero ganen la clasificación.